Me ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la has visto por aquí o la has visto por allá Porque te busco, yo te busco y no te encuentro Solo espero que llegue ese momento En que yo te pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Ando buscando por los siete mares Debajo de las veras en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la has visto por aquí o la has visto por allá Yo he perdido la noción del tiempo No soy la hora ni el día del momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año, un siglo, una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo